Este video en particular que están viendo, vieron que en la miniatura tiene un rectángulo de un color distinto, ¿cierto? De un color amarillo. Cada vez que vean ese rectángulo amarillo, quiere decir que este es un video un poquitico más especializado, que es un video en esencia para mis ex estudiantes, que los quiero mucho y vamos a terminar de ver unos temas que nos quedaron faltando de unas clases que estábamos viendo. Estudiantes de técnico veterinario o enfermeros veterinarios. Hoy vamos a intentar comprender el por qué los perros, en especial, muerden y devoran cosas que existen dentro de la casa sin aparente razón. Principalmente, y para el caso de hoy, los zapatos. Así que para poder hacerlo un poquitico más fácil y que se entienda mejor, vamos a dividirlo en tres partes. Las causas de ese comportamiento o qué puede ser lo que cause que en nuestros pacientes o mascotas se produzca ese comportamiento. El uso adecuado de la palabra no como castigo y, muy importante, el tratamiento. Y cuándo saber que debo remitir ese paciente a un centro veterinario porque ya debe ser algo un poquitico más complejo y que es probable que se salga de mis manos. Así que empecemos con las causas. Las causas para este problema van a ser bastante diversas, pero podemos encontrar en esencia un mismo patrón en todos los casos. Uno, tenemos un paciente estresado, es decir, un paciente que está en su casa, que no sale de casa, que no tiene nada que le estimule. Y puede ser un paciente de muy alta energía como, por ejemplo, un beagle. Estos ejemplares es muy común de que tengan problemas de este tipo, ya que tienen que desfogar, tienen que gastar toda esa energía, pero no encuentran el ambiente propicio, adecuado para que lo hagan. También tenemos, por otra parte, a los cachorros que sufren de ansiedad por separación. Simplemente que se va al dueño, se va el objeto del afecto, del apego del cachorro, y una vez pasa a la puerta, él siente que no va a volver jamás. A todos les ha pasado, simplemente arranca a saltar, a brincar, a correr, a patalear y a hacer todo lo que pueda para llamar la atención. Dentro de eso va a buscar objetos que tengan un olor marcado de su propietario. ¿Y qué podemos tener dentro de nuestra casa que tenga un olor muy característico que se guarde en un compartimiento? Los zapatos. Hay otro punto también que juega a favor de los zapatos y es que muchos de ellos regularmente, para hacer peores noticias para los propietarios, aquellos zapatos más caros que son de cuero. Pero el cuero tiene una textura y tiene un olor muy característico que sencillamente tiende a ser irresistible para los perros cuando se mezcla con el olor de su propietario. Entonces tenemos un problema que se empieza a hacer un poquitico más y más y más grande. Tampoco se puede olvidar entonces un factor conductual, es decir, un factor propio de ellos de la conducta que puede ser producido o incentivado por el dueño. Cuando toma por decir algo una sandalia, un zapato viejo y juega con el perro con él. El perro no va a distinguir entre el zapato viejo y el zapato nuevo. Así que cuando necesite jugar o cuando necesite gastar su energía simplemente va a buscar un zapato y por alguna razón regularmente el más caro. Por último, no podemos olvidar que la edad también juega un papel importante. Los perros hasta los seis meses no tienen lo que nosotros llamamos boca completa. ¿Qué es eso? Simplemente que ya tienen todos sus dientes permanentes. Han terminado de mudar todos sus dientes de leche o de siduos y ahora tienen sus dientes permanentes. Mientras esos dientes están saliendo, ya sean los primeros o los segundos, pueden llegar a presentar una sensación de molestia en sus encías, lo que hace que quieran sentir estimulación en ellas para favorecer la salida de los dientes. O porque también los dientes al salir pueden llegar a producir cierto malestar ya que ellos van saliendo lentamente despacio y eso pues va lesionando, entre comillas, muy suavemente la encía. Entonces necesitan aliviar esa sensación y regularmente es mordiendo algo. Entonces es muy común que los perros entre los tres y seis meses más o menos sufran de este problema. Bueno, los perros no, los perros no los sufren, los sufren los propietarios de estos cachorros. Bien, ahora que ya sabemos de dónde proviene el problema, cuáles son las causas que lo producen, tenemos que determinar formas para poder solucionarlo, ¿cierto? Pero aquí vamos a la segunda parte. Antes debemos ser capaces de poder ejercer un castigo adecuado para nuestras mascotas. Me explico. A veces cuando yo quiero reprimir que mi mascota haga algo, que mi perro haga algo, yo simplemente le digo Perulais, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no viniste aquí? ¿Me trajiste esta cosa? Son demasiadas palabras. Estoy mandando mensajes a través de mi postura física, de mi tono de voz, de la forma en que lo aproximo, de los movimientos con mis manos. Entonces, para algunos perros puede ser abrumador tal cantidad de información y ellos simplemente se van a quedar ahí como... Uno entendería que ellos están captando el regaño completo, pero lo único que está pasando es que están abrumados. No saben qué hacer, su propietario acaba de enloquecer repetidamente por alguna razón. En el caso de ellos lo verían como el alfa, su alfa se enloqueció y simplemente empezó a gritar. Por lo que existen unas pocas condiciones que son importantes para ejercer un castigo. Primera, que sea una palabra concisa. Regularmente, el no. O el quieto. O el detente. O el... bueno, lo que sea, pero una palabra concreta. Entre menos sílabas, muchísimo mejor. Porque va a ser mucho más fácil que el perro entienda esa orden con ese tono de voz. Los castigos para los perros deben ser inmediatos. De nada me sirve que el perro haga su travesura, es decir, muerda los zapatos, y yo aplique el no o el detente o el quieto, la orden que haya escogido, tres horas después, cuatro horas después, cinco horas después. Simplemente por una cosa que se conoce como fuerza de asociación. El hecho de que ambos eventos hayan estado separados por un periodo de tiempo tan largo hace que el perro no sea capaz de asociar uno al otro. Los humanos también tenemos esa capacidad inherente y eso es lo que hace que si por decir algo algún día te pusiste una ropa interior verde y ese día te fue espectacular, tu cerebro inmediatamente asocie que la ropa interior verde hizo que te fuese espectacular y empieces a usar ropa interior verde todos los días. Eso explica la razón por qué en Colombia los 31 de diciembre también se usan calzoncillos amarillos. Gracias a Dios los humanos tenemos el poder de la estadística y de los números para contrastar datos, pero los animales no y ellos se basan simplemente en esa asociación. Entonces, si yo espero muchísimo tiempo, no voy a obtener la respuesta que quiero. Entonces deben ser inmediatos y con una sola palabra y un solo tono de voz para que sean muchísimo más efectivos. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a mitigar ese caso de ese paciente que se están mordiendo los zapatos y que están mordiendo cosas dentro de la casa? Mientras el propietario esté en casa y vea los eventos va a ser muchísimo más fácil porque simplemente consiste en atacar desde varios frentes. Uno, aumentar la cantidad de ejercicio que hace el animal. Todo depende de qué, de si es un animal de alta energía como un beagle, como un border collie o cualquiera de estos o si es un animal de más baja energía o que no está tan adaptado al ejercicio físico como un pug, como un bulldog, como todos los brachiocefálicos. Es decir, los que tienen la trompa. El ejercicio no es el mismo para todos los perros. Yo puedo decir en este momento 20 minutos de ejercicio sagradamente todos los días y se soluciona el problema. ¿Pero qué pasa si ese ejercicio es simplemente caminar para un perro como un galgo? ¿Creen que caminar tal vez estimule lo suficiente al sucedicho galgo para que llegue cansado a la casa durante esos 20 minutos? Ahora, cojan a un pug y llévenlo a caminar los mismos 20 minutos. ¿Y cuál de los dos llega con la lengua afuera y cansado y agotado, con su energía bien gastada? Exacto, el pug. Mientras que para el galgo no es estímulo suficiente. Entonces, no crean lo que dicen las páginas de internet de que 30 minutos de ejercicio al día, perfecto. Porque si es un perro obeso, que no puede caminar más de 10 minutos porque inmediatamente se echa en la calle. Todas son variables que hay que considerar para poder ayudar a mitigar este proceso. Entonces, el tiempo de ejercicio varía dependiendo de cada mascota, de su estado físico y de su nivel de energía. Para que lo tengan en cuenta regularmente, estoy hablando regularmente, con media hora de ejercicio al día es suficiente. Pero todo dependerá de la mascota. Como sabemos, yo puedo hacer también el cambio de esta conducta de dos maneras. Uno, castigando lo negativo. O dos, premiando lo positivo. Son las dos fórmulas que yo tengo. Yo puedo hacer castigo de lo negativo cuando simplemente veo al paciente que está mordiendo los zapatos o que está intentando morder los zapatos o que se dirige hacia allá. En ese momento yo puedo aplicar el no, el quieto, el detente, la orden que vimos hace un momento, para redirigir la atención de la mascota y que vaya a ser otra cosa completamente distinta. Solo basta con un no y que él lo entienda. No es necesario después del no pegarle o cualquier otra de las prácticas que se usan que pueden poner en peligro la integridad física del animal. O puedo simplemente premiar cada vez que el perro use su juguete o redirigir la atención de él cuando vea que se dirija hacia los zapatos. Simplemente tomar un juguete preferido que él tenga y sacarlo y ponerlo a jugar con él para redirigir la atención y premiarlo solo cuando juegue con ese juguete, no con los zapatos. Si a pesar de haber hecho ese procedimiento aún así, si a pesar de haber hecho ese procedimiento aún así, sigue presentando el problema de manera muy marcada, definitivamente necesita una consulta con un etólogo, es decir, un especialista del comportamiento animal, que se encargue de ir más allá y de revisar cuál es la fuente causal de esa conducta. ¿Qué está haciendo que él se comporte de esa manera? ¿Un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Una ansiedad generalizada sin control? ¿Proviene de algo que está en la casa? Solo un profesional con las herramientas adecuadas es el único que puede ya determinar en un caso ya tan complejo. Pero con esas técnicas sencillas podemos ayudar a mitigar ese proceso. Obviamente no todo caso es particular y de allí que existan profesionales específicamente diseñados para el trabajo del comportamiento de los animales, en este caso animales domésticos como perros y gatos. ¡Y listo amigos y amigas animalólogos! Esta ha sido la primera clase de hoy. Voy a tratar de subirlas todas durante esta semana o esta semana y la próxima para tenerlas todas listas. simplemente es una serie de clases en las que vamos a mirar distintos problemas de comportamiento de los animales ya desde un punto de vista un poquitico más científico y enfocado a la resolución de problemas. Espero que les haya servido, moachos, ya saben a quienes les hablo a ustedes, que me están viendo en este preciso instante, para complementar todo lo que ya han visto en clase, todo ese tipo de ejercicios de modificación de conducta, de los orígenes de las conductas y del adiestramiento básico de los caninos. No siendo más, recuerden cada video que vean con este cuadro amarillo que está ahí en la miniatura, quiere decir que es simplemente una clase. Si les gustaría que de pronto hiciera clases de algunos otros temas ya un poquito más científicos, más específicos, sin tanta... sin tanto youtubeo, simplemente déjenmelo en la casilla de comentarios y dependiendo de la cantidad de comentarios pues empezaré a hacer clases separaditas si les interesa y si no, pues también. Muchas gracias amigos y amigas a Animarólogos del Mundo de YouTube por ver este video, por estudiar, por aprender, por amar la ciencia. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, compartirlo, darle a like y como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!